... Muy buenas tardes señoras y señores, aquí estamos, vamos a entrevistar hoy a la concejala que todo el mundo se pregunta, ¿dónde está la concejala de cultura? ¿Estará en la bastida? ¿Estará escondida? ¿Estará con las piezas guardándolas? Verónica, ¿dónde está? Hola Marcelo, buenas tardes, pues bueno, aquí un pequeño resfriado me tiene todavía en casa y bueno, pues agradeceros que hagamos la entrevista de esta manera, aunque sea menos cómoda, pero la verdad es que lo agradezco a ti y a todo el equipo. Gracias. Oye, ¿cuál es el estado actual de la bastida? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Y cuál es la realidad sin política? Pues mira Bartolo, yo quiero comenzar un poco conceptualizando la situación. El yacimiento de la bastida, que es verdad que estuvo durante mucho tiempo abandonado y en manos del expolio, que esto también quiero recalcarlo, que estoy viviendo durante todas estas semanas la palabra expolio por diferentes medios y bueno, el expolio es algo ilegal, es decir, una administración pública no va a ser el expolio de la bastida, más cuando es, digamos, de alguna manera, pues propietaria de esas fiestas. Y bueno, pues estuvo durante tiempo, estuvo abandonada, tuvo alguna pequeña intervención sobre el año 2006 y luego pues a los poquitos años comienza este proyecto de cuatro años, pues tan fuerte y tan ambicioso como el proyecto Bastida, del año 2009 al 2012, con ese proyecto de excavación, de visualización, de puesta en valor de yacimiento, de divulgación, difusión. Y bueno, pues parece ser que uno de los fines de este gran proyecto era un museo monográfico y un centro de investigación. Un poco pues lo que parece que ha ocurrido, pues que terminó ese proyecto en el año 2012 y a lo mejor pues eso, el final del camino, pues bueno, no ha llegado todavía. Este proyecto de museo monográfico, ese centro de investigación de largar, pues no, digamos que no se ha logrado todavía. Cuando termina ese proyecto, las piezas quedan en el edificio que hay en la Bastida y pues hasta la fecha de hoy continúan allí. Para que las piezas estuvieran allí, el ayuntamiento para hacer la custodia de esas piezas, pues ya estableció una seguridad privada. Durante unos años lo realiza CDETO y luego a partir de 2016-2017 ya comienza a realizarlo una empresa de seguridad privada porque para el tipo de trabajo que había que hacer allí era lo idóneo. Pues lo que ha pasado es que desde ese año que comienza, yo por lo menos tengo las cifras de ese momento que comienza la seguridad privada hasta la fecha de hoy, pues tenemos un gasto de alrededor de unos 400.000 euros en seguridad privada. Los contratos siempre han sido costosos, yo creo que esto no es algo nuevo, sino que este, entre comillas podemos decir, problema de la seguridad de la vacía no viene de ahora, sino que ya viene de lejos. Hemos tenido contratos pues desde 90.000 euros, 97, pero este año, este último año, pues ese coste del contrato de la seguridad se dispara. Se dispara y podemos estar hablando que con el tipo de contrato que se tiene que sacar adecuado al tipo de vigilancia que tiene que tener el yacimiento, pues estamos rondando algo más de los 130.000 euros. Claro, nosotros hemos tenido la problemática de la falta de presupuesto para poder llegar a final de año, pero también era un problema que teníamos que afrontar, porque el año que viene pues estaríamos en las mismas condiciones, un contrato que ha subido, ha subido bastante, y por lo tanto, pues para poder sufragar ese contrato que ha subido bastante con respecto al pasado año, pues bueno, tendremos que quitar de otras partidas, de unas partidas que ya están bastante firmadas, porque pues prácticamente desde que yo comencé en la concejalía, pues he vivido un recorte tras otro, pues bueno, creo, y este problema también se lo ofrecé al equipo de proyectos, y bueno, de alguna manera tendríamos que darle solución y adaptarnos también a la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Totana y que creo que durante muchos años ha apoyado inmensamente este proyecto. Las piezas actualmente están aquí guardadas, tampoco se pueden ver, el yacimiento sí, el yacimiento tiene esas visitas guiadas los fines de semana, ahora mismo, con la situación que vivimos con estos confinamientos perimetrales, pues está claro que el yacimiento no está abierto, pero bueno, el yacimiento lo tenemos ahí, que también es un museo, digamos, al aire libre, y creo que puede ser interesante que ese dinero que estamos gastando en una seguridad para unas piezas que no podemos ver, pues que lo podamos invertir en el propio yacimiento y en otros elementos del patrimonio de Totana, que nos pueden beneficiar tanto, yo creo, para nuestro turismo y, por lo tanto, para nuestra economía. Pero, concejala, los totaneros se preguntan, o nos preguntamos, ¿por qué se llevan las piezas a alcantarilla o a donde sea? ¿Por qué no hay vigilancia? ¿Por qué se ha tomado la decisión, ahora, a último de año, para no seguir apostando por esa ayuda económica? ¿Esto es todo un cabreo por no haberse aprobado los presupuestos? Mira, Bartolo, la respuesta es porque las piezas puede que se vayan a una dependencia del Museo Arqueológico de Murcia, es porque Totana no cuenta con un museo. No tenemos un museo, no tenemos una colección museográfica que esté dentro de la red de museos de la región de Murcia, de forma que no tenemos un lugar donde se puedan depositar con los restos arqueológicos de nuestro municipio. El problema de sufragar el coste de la seguridad de este año, un poco, estaba claro que lo estaba, o por lo menos concretamente desde el verano, pues estaba viendo que con la partida que teníamos y el coste de la seguridad, haciendo un cálculo de lo que iba a salir el año, difícilmente podíamos llegar, pero para eso incluimos una ampliación en los presupuestos de septiembre, los presupuestos para 2020. Por eso, pues bueno, quien de alguna manera insinúa que ha sido algo de meditado por nuestra parte, creo que con eso se desmiente. Si nosotros hubiéramos tenido la intención de dejar de sufragar el coste de la vacía por lo menos este año, pues no habríamos incluido una partida para ampliar la seguridad y que pudiéramos llegar a final de año. Es más, tenemos varios contratos realizados para poder llegar o por lo menos para poder intentar buscar una solución que es en el punto en el que estamos ahora mismo. Y bueno, desde todo momento hemos estado en contacto, hemos estado en contacto con los diferentes implicados para explicarles cuál era la situación. Y también les comenté que ya teníamos que plantearnos que no era solamente una cuestión de unos meses para llegar a final de año, sino que también que nos lo teníamos que replantear porque para el próximo año íbamos a estar en el mismo punto. En un contrato con un coste que yo creo que es inasumible para un ayuntamiento como este si lo comparamos con los presupuestos que tenemos en otras concejalías y que creo que podíamos estar invirtiéndolos de una manera más provechosa. Bueno, el día pasado usted y el alcalde dieron una rueda de prensa donde el señor alcalde decía que si los grupos de la oposición nombró a dos, a los mayoritarios, pues que buscaran ayuda económica y no había ningún tipo de problema. Pero usted me ha dado una cifra. Cuando dice 400.000 euros, lo tengo por aquí anotado, son 4 o 5 años, ¿no? Sí. Y luego cuando habla usted de, bueno, que al final de año no, que este año aguantaríamos, ¿no sería más importante con todo lo que pensamos los tortaneros? Que hay que arreglar calles, que poner luces, pero hay que invertir en cultura. Claro, por eso, y yo también lo expresé en las diferentes reuniones que tuvimos, que nosotros pensamos que con ese dinero que estamos dejando en seguridad privada, con unas piezas que están almacenadas y que los visitantes de la vacía no pueden ver, muchas de ellas están ya restauradas, nada más que las sientes preparadas para exponerlas, que lo podríamos invertir en otras cosas, en el propio yacimiento, podríamos invertirlo para nuevas excavaciones, podríamos invertirlo para hacer publicaciones, también comentamos que para investigaciones en algún momento determinado del año, si querían traer piezas y poder tenerlas allí, también podríamos poner una seguridad privada cuando ellos lo necesitaran, para adecuar instalaciones de la vacía, para poder bajar, una adecuación para poder bajar a ver la muralla, o el propio centro de interpretación, que donde se hace la recepción de visitantes no hay nada, es un edificio vacío, que creo que ese dinero se podía reinvertir en el yacimiento, en poder tener unas mejores visitas, las visitas de la vacía han ido subiendo progresivamente en los últimos años, este año pasado 2019 ya tenemos unos 6.000 visitantes, pero yo creo que podríamos tener unas visitas todavía mejores, en las que ahora mismo como funciones con unas citas previas, podemos decir, y necesita un número mínimo de personas para poder hacer la visita, oye, pues puedes tener un contrato de visita, pues que te permita o que tengamos la posibilidad de hacer visitas, tengamos grupos de 20, que tengamos 5 personas que quieran hacer la visita, todo eso son gastos, igual que ocurre con la seguridad de la vacía, para que un poquito, pues los vecinos y las vecinas que nos están viendo, entiendan cómo funciona presupuestariamente el ayuntamiento, pues por supuesto se divide por el capítulo, el capítulo 1 es el de personal, el 2 por ejemplo es el de gastos, ¿qué ocurre con el capítulo de gastos? Este ayuntamiento al estar intervenido por el ministerio, pues el ministerio nos dice lo que nos podemos gastar, nos dice, usted en personal se puede gastar hasta esta cantidad de dinero, usted en el capítulo 2 que es el de gastos se puede gastar 10 millones de euros, no se puede gastar más dinero, de forma que tenemos 10 millones y si queremos aumentar una partida, es porque tenemos que recortar de otra partida, si yo quiero aumentar la seguridad de la vacía el próximo año, eso quiere decir que a otra partida le voy a tener que quitar, y yo como he comentado, pues desde que entré el año pasado en la concejalía, he recortado en las partidas para hacer el presupuesto de 2019, tuvimos que volver a recortar para prorrogar el presupuesto de 2019, ya vamos por unos 20, no tenemos una idea, yo en la concejalía de festejos tengo 28.000 euros para todo un año, cuando hay municipios con el mismo número de habitantes que llegan a tener presupuestos para festejos de 200 y 300.000 euros, no digo que sea mucho, es que si queremos por ejemplo tener una fiesta de mayor calidad, tendríamos que tener más presupuesto, o el presupuesto de cultura ronda los 28 o 30.000 euros aproximadamente, o el de turismo 12.000 euros, pues claro, al final decimos, bueno, es que solamente quedan dos meses y medio para terminar el año, pero esos dos meses y medio para terminar el año, estamos hablando que es todo el presupuesto de la concejalía de festejos, para todo un año, además que esto de alguna manera, bien pues teníamos que presentar esta problemática, llevamos muchísimos años pagando una seguridad privada, cada vez se va encareciendo, qué problema hay en que esas piezas vayan provisionalmente a esa dependencia del Museo Arqueológico de Murcia, cuando nosotros tengamos un espacio, pues bueno, esas piezas volverán, y así tenemos el compromiso de la dirección general, un compromiso por escrito, de que esas piezas, cuando nosotros en Totana tengamos un espacio, van a volver al municipio de Totana, pues bueno, no le encuentro mayor problema, el yacimiento tampoco se queda sin vigilancia, porque para eso en su momento recibió una subvención, y tiene un sistema de cámaras de vigilancia y de alarma, que tampoco queda desprotegido, y bueno, y darle una vuelta al proyecto, colaborar en todo lo que podamos, con el equipo de proyecto Actida, y así se lo expresé en todo momento, mi intención al revés, ese dinero que invertimos en seguridad privada, oye, pues lo vamos a invertir en otras cosas, vamos a invertirlo en el propio yacimiento, vamos a invertirlo en unas visitas de mayor calidad, en poder tener un centro de interpretación en el yacimiento, yo creo que puede ser bastante positivo para nuestro municipio. Sí, sí, Ahora después de la pausa le preguntaré, por lo que decía, me contaba el otro día, un representante del Partido Socialista, aquí mismo en la mesa, donde hoy usted desagradable, bueno, desafortunadamente, por temas de salud, no está, por el plan director, del director, perdón, de la Bastida, y le preguntaré también más cosas de esto, pero déjame que vayamos a beber un poquito de agua, y así tosemos menos, no se me vaya, no se me vaya, Venga, ahora regreso con la concejal de Cultura. Ya estamos aquí de regreso. Concejala, dos cosas, el día, no sé si fue martes o miércoles, usted tuvo una reunión con miembros de la plataforma defensa del proyecto Bastida, donde le presentaron cuatro o cinco alternativas para ahorrarse dinero. Esto lo tienen en cuenta otra cosa, es un pulso del ayuntamiento contra, usted me dirá, para que tengamos un museo y si no, se llevan las piezas. No sé si usted me ha escuchado. Sí, sí, bueno, hace... ¿No se me sorprendió? Esta semana, a principio de esta semana, se pusieron en contacto conmigo miembros de la plataforma defensa del proyecto de la UAB y, bueno, pues, quedé con ellos y le presentaron un documento, pues, con una propuesta de una empresa con diferentes opciones más económicas que el contrato que tenemos nosotros actualmente. Bueno, pues, yo comento aquí, igual que le comenté a ellos, que nosotros, todo el tema de la contratación, mi concejalía no interviene, sino que eso fue desde el departamento de contratación, pues, los que se encargan, y por lo tanto, son los que se encargan de definir cuáles son, pues, el personal más adecuado para hacer esos trabajos de vigilancia en el yacimiento. Claro, en este caso, pues, un vigilante de seguridad siempre va a ser más costoso que una auxiliar, por ejemplo, por eso, esas ofertas son más económicas, pues, porque combinan en algunas ocasiones esos auxiliares a una hora y luego vigilantes de seguridad a otra. Y las horas, por supuesto, pues, son diferentes, un vigilante de seguridad carece mucho más de la hora del contrato, pero nosotros ahí no intervenimos desde contratación y conforme a la ley son los que determinan qué tipo de personal es el que tiene que hacer ese trabajo de custodia de las piezas. Estos contratos de la seguridad a la vacía son licitaciones públicas, de manera que cualquier empresa, pues, se puede y se ha podido presentar y en este caso, como te comentó, Bartolo, nosotros ahí no intervenimos desde contratación los que realizan los pliegos de condiciones técnicas, económicas, bueno, no tendría mucho sentido que pudiendo en este caso, pudiendo tener, sacar un contrato de la mitad, pues, sacáramos un contrato de 130.000 euros, que creo que creo que ahí doy la explicación. En cuanto si es un pulso, bueno, yo lo he dicho varias veces en la rueda de prensa que vimos el lunes, también, yo, nosotros tenemos nuestra apuesta y nuestra apuesta es que el museo en su momento esté aquí en el casco urbano de Totana y que, bueno, pues, de alguna manera esos visitantes que vean a la vacina también pasen por aquí por el municipio. Pero nosotros no, nosotros solos no somos los que vamos a decidir dónde se va a hacer un museo. Y así lo expresé también en la junta de portuazes que tuvimos la pasada semana. el edificio que va a coger un museo pues va a ser a través de un acuerdo de pleno. De manera que yo se lo comenté, yo lo tengo claro, va a ser un acuerdo de pleno, ahora, también tenemos que tener claro quién se va a encargar de mantener ese museo o el personal que va a estar a cargo del museo. Es decir, que eso tiene unos costes que también los tenemos que tener en cuenta. Y está claro que no va a estar solo en la mano del Ayuntamiento de Urbana por su situación económica tan complicada. Es decir, que nosotros tenemos nuestra apuesta pero tampoco la vamos a imponer porque nosotros en el pleno somos conscientes de que tenemos seis concejales y el lugar donde va a estar el museo lo va a decidir, va a ser un acuerdo de plenario. Eso lo tenemos bastante claro. Oiga, concejala, una cosa. Yo le preguntaba por el plan director que el otro día un miembro del Partido Socialista habló de él aquí. Quiero que me diga usted su opinión. Y la otra, ¿no llegan ustedes tarde haciendo el pleno el día 19 cuando finaliza el periodo del Ayuntamiento para mantener la vigilancia allí el día 15 o el día 17? No recuerdo bien. Nosotros, mientras que de momento, mientras que las piezas siguen ahí, se sigue manteniendo la vigilancia hasta que se encuentre una solución. Por supuesto, vamos, contrarreloj porque no se puede mantener excesivos días, pero mientras tanto la vigilancia se sigue manteniendo. para convocar el pleno hay un tiempo legal establecido y, bueno, en principio se ha establecido para la semana próxima. En cuanto al tema del plan director, sí que es cierto que quiero recordar que la legislatura pasada, además, desde el grupo de mi partido ya se presentó una moción para la redacción de los planes directores de los diferentes yacimientos de nuestro municipio, que el tema del plan director es algo que siempre desde hace años ha estado presente. Un plan director es como una especie de guión, como una hoja de ruta que va a marcar un futuro al yacimiento. Por supuesto que siempre sería interesante poder contar con un plan director para el yacimiento de la vacía y yo espero que para estas inversiones que hay que ir realizando que podamos apostar con la director general de medios culturales. Oiga, le decía yo que si llegamos tarde el día 19 con el pleno extraordinario monográfico de la Bastida y sobre todo otra cosa, los grupos políticos pues les mandan de alguna forma recuerdos a ustedes porque no lo están haciendo bien porque según ellos esto no estaba previsto en el guión. ¿Les gustan a ustedes la marcha? ¿No había bastante trajín con la sanidad que se busca en el tema de la Bastida ahora? Bueno, Bartolo, yo en este caso aunque nos recuerden constantemente de que solamente somos seis concejales que estamos en minoría pero no solo que llevamos la acción de gobierno y esta ha sido pues una acción de gobierno más. no sé no sé muy bien en qué terminará finalmente este tema de la Bastida pero bueno es un tema el de la seguridad que siempre ha sido problemático y yo considero que es valiente por nuestra parte pues querer afrontarlo de una vez. Bueno, yo comento que quizás pues bueno a lo mejor terminamos terminamos el año no sé si terminaremos el año de alguna manera pero este problema lo tenemos que afrontar hasta cuando. Yo mi pregunta es ¿hasta cuándo el ayuntamiento de Totana va a afrontar una seguridad con un coste altísimo en el yacimiento de la Bastida para que unas piezas estén guardadas? Yo siempre esto lo quiero dejar claro es decir tenemos que separar yo estoy defendiendo cuál es mi postura desde la gestión del ayuntamiento en cuanto a la gestión económica o la gestión del bien no tiene nada que ver con los trabajos del equipo de arqueólogos o con el proyecto quiero separarlo muy bien y quiero separarlo claramente pero creo que tenemos que ser conscientes de la dificultad económica que tiene este ayuntamiento y el trabajo que nos cuesta realizar cualquier actividad nos cuesta muchísimo trabajo entonces pues claro a mí realmente pues me tristece que prácticamente nos tenemos que dejar llevar por la inercia todo igual todos los años no cambia nada porque el presupuesto es mínimo yo siempre pues bueno me gusta mirar otro otro municipio me gusta mirar qué presupuesto tiene su concejalía y bueno lo cierto que lo nuestro por lo menos en mi caso en mi concejalía pues son 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 céntimos de euro quizás en algunos casos lo comparamos con otras es un dinero es una partida importante y creo que se puede reinvertir en otro elemento de nuestro patrimonio y en la propia vacía que puede ser interesante para el municipio yo está claro que yo sabía que este tema iba a ser muy complicado ya sabía lo que iba a acarrear por eso digo que si no pensara que puede ser beneficioso para nuestro municipio pues de alguna manera podemos decir que no me habría metido en este chasco pero yo creo que de esto podemos sacar algo positivo y bueno lo que por lo menos sí demuestra es que todo esto ha hecho que toda la maquinaria se mueva no se han dejado de tener reuniones a varias bandas con la universidad con la directora de bienes culturales nosotros como ayuntamiento a lo mejor se consiguen cosas positivas para el yacimiento pero está claro que el ayuntamiento de Totana solo pues no puede no puede afrontar quizás lo que en un momento se planificó para este proyecto concejala le pregunto los profesionales que están trabajando allí los arqueólogos dicen que ellos van a estar donde estén las piezas si no están las piezas en Totana pues no tiene sentido continuar aquí y otra cosa más usted que ha subido a la Bastida cuántas personas cuántos Totaneros cree y no Totanero que han visto las piezas de la Bastida en este último año bueno bueno en este en este último año bueno siento que no se han hecho muchas visitas solo pudimos hacer visitas de enero a marzo pero el pasado año pues no sé cuántos Totaneros habrán visto las piezas porque las piezas no se pueden ver porque no no están expuestas como como he comentado en cuanto al equipo que comentaba que irían donde estaban las piezas bueno en el caso de que se trabajase las piezas irían a esta dependencia del Museo Arqueológico de Murcia donde hay piezas arqueológicas de diversos yacimientos de otro municipio de la región de Murcia donde tienen su sala de investigadores es decir que las piezas se pueden investigar de la misma manera en esta dependencia del Museo Arqueológico de Murcia aquí también las dependencias estarían protegidas porque en su momento ya se invirtió creo que a través de una subvención hace ya bastante años con un sistema de alarma de cámaras de vigilancia es decir que tampoco estaría esas dependencias estarían desprotegidas el yacimiento en sí por ejemplo el yacimiento en sí nunca digamos ha tenido una vigilancia presencial el propio yacimiento ahora mismo en el cerro es un caso realmente podemos decir que no va a ser una excepción en la vacía por si se queda sin vigilancia privada es una excepción ahora mismo porque no hay un yacimiento de la región de Murcia que tenga vigilancia privada es decir que bueno pues aquí cuando terminó la excavación las piezas quedaron aquí y bueno durante todos estos años se ha mantenido esa custodia pero bien tenía que llegar un momento en el que también pues le diéramos a eso una solución y siguiéramos avanzando que las piezas se marchen a la dependencia del Museo Arqueológico de Murcia no signifique que se abandone al revés y se quiere si todos los grupos están de acuerdo y quieren que ese proyecto inicial que se planificó en 2009 continúe pues bueno se seguirá trabajando en ese proyecto no tiene no es determinante que las piezas a mi entender no es determinante que las piezas estén allí o no estén quiero recalcar este punto es decir aquello no es un museo por lo tanto como no es un museo pues si las piezas tienen que salir de allí irán a esas dependencias del Museo Arqueológico de Murcia y que tenemos el compromiso de la Dirección General de Bienes Culturales un compromiso escrito eso es muy importante de que las piezas cuando en total haya un espacio adecuado pues van a volver que no hay más no hay problema porque uno de los de los argumentos también era que era muy complicado una vez que las piezas salieran volvieran al municipio pero tenemos ese compromiso por escrito de la Dirección General que cuando tengamos un espacio pues las piezas las piezas volverán había una mesa hay una mesa constituida una mesa del museo para buscar el lugar más adecuado en este caso aunque nosotros tenemos nuestra apuesta con un edificio en concreto pero no estamos cerrados es decir, si entre todos se busca otro edificio más adecuado y podemos encontrar la financiación para adecuarlo y es pues ese edificio que aunque nosotros tengamos nuestra apuesta pues tampoco estamos cerrados completamente esa mesa sí que se reunió varias veces en la última reunión pues lo que decidimos fue ir a ver in situ los lugares que podían albergar el futuro museo se paró por la pandemia volvimos volví a tener un intento en verano donde además pusimos una fecha para reunirnos y poder ir a visitar esos espacios y fue cuando volvimos a entrar en fase 1 es decir que ha quedado un poco parada pues por por la pandemia pero en cuanto podamos pues volvemos a reanudar esas reuniones que teníamos de la mesa del museo pero vamos como comento conscientes de que el museo nosotros solos no vamos a elegir donde se va a poner pero si somos conscientes pues sí que sabemos dentro de nuestras competencias como equipo de gobierno pues las decisiones que podemos tomar o que no podemos tomar en este caso como comento sabiendo cuál iba a ser la repercusión de este problema con las piezas de la batida aún así hemos decidido afrontarlo y por lo tanto creo pues que es una postura valiente sabiendo lo que era consciente de lo que iba a ocurrir pienso que puede ser beneficioso para nuestro municipio contar con ese dinero que se está dedicando a una seguridad privada con unas piezas que no se pueden ver pues vamos a invertir en otras cosas oye pues ese dinero quizás se puede invertir para ese futuro museo de la ciudad si invirtiéramos los 400.000 euros que ya hemos gastado desde el año 2017 en seguridad pues a lo mejor lo tendríamos tendríamos ya en el museo de funcionamiento es decir estoy hablando como ayuntamiento como gestión económica yo creo que ese dinero lo podemos dedicar a otras cosas el propio nacimiento la propia investigación y a otro elemento del patrimonio de nuestro municipio pero señora concejal si se van los profesionales de allí si se van esa gente que está investigando que llevan el 15% investigado de la Troya que ustedes dicen lo he entendido si se van y allí no hay vigilancia no se puede dar caso de expolio de destrucción del lugar aquel y otra cosa si ¿cuánto nos cuesta nosotros a los totaneros por términos medios la bastida nos cuesta el ojo de la cara nos cuesta un riñón pero bueno yo digo que donde tanto dinero se mete coño en cultura hay que apostar en lo que comentaba Bartolo del equipo a ver allí se han hecho excavaciones hasta el año 2002 y luego se excavó unos meses en el año 2018 con esa financiación de National Geographic es decir no estamos hablando de unas excavaciones continuadas en el tiempo pues porque los recursos económicos son escasos y es muy difícil encontrar una financiación para seguir excavando ahora por ejemplo ya estarán terminando de ejecutar esa subvención de la comunidad autónoma en la región de Murcia para la restauración del yacimiento de 80.000 euros y 15.000 euros que ha puesto el ayuntamiento de Totana es una restauración por un valor de 95.000 euros entonces pues en este caso si hay algunas piezas en concreto o algunos proyectos de esas piezas que se excavaron hasta el año 2012 y esos meses del año 2018 que se vayan a seguir investigando por los subproyectos que ellos tengan ¿no? pues en vez de hacerlo aquí en Totana pues lo harán en esas dependencias de de Buse Arqueológico de Murcia y aquí podrán seguir contando con las dependencias que tienen para lo que ellos necesiten con una vigilancia con alarma en cámaras de seguridad que se instaló como te he comentado hace unos años es decir que estas instalaciones las van a tener siempre a su disposición que en algún momento en concreto podemos retomar las excavaciones porque así yo se lo he mostrado de poder dedicar incluso parte del dinero a que se retomen hacer alguna pequeña campaña de excavaciones en el yacimiento y durante un tiempo determinado tenemos que volver a poner una seguridad privada una semana o unos meses pues lo volvemos a hacer si yo en este caso no he cerrado la puerta es decir parece que es que llevarnos las piezas de aquí a Murcia para que las custode a la comunidad autónoma y poder ahorrarnos ese dinero parece que da la sensación para algunos que estamos invitando al equipo a marcharse al revés estoy diciendo que lo tenía a vuestra disposición y con ese dinero además podemos volver a invertir en las investigaciones en el yacimiento es decir que el apoyo el apoyo va a estar siempre en cuanto al tema del expolio el edificio está protegido con alarma y con cámaras de seguridad y luego el propio yacimiento en sí pues nunca ha tenido vigilancia presencial pero ni este yacimiento de la batida ni otro yacimiento de la región de Murcia de la región de Murcia pues no tienen vigilancia presencial privada durante el día y durante la noche es decir que esto no es como algo excepcional es algo digamos normal quizá la excepción es lo que hay ahora que tengamos una pieza durante tanto tiempo en un sitio y que no y que tengamos que mantener esa seguridad esa seguridad privada no sé si me faltaba algo por contestarte no de lo que le he preguntado a la concejala me ha contestado o me ha respondido yo lo que me podía preguntarle ahora que alguien como se pregunta en la calle aquí no habrá grato encerrado pero como estamos fuera de tiempo y le también le quería haber hablado de ese concurso de escaparate si es que se nos queda corto y mire le emplazo para cuando usted esté ya bien de la gripe para que no me la pegue claro le emplazo aquí en la silla que la tengo vacía para usted concejala muy bien barcelo encantada muchísimas gracias de ir a verte oye mejorate gracias un saludo un saludo hasta luego bueno hasta luego concejala digo que esto es lo que hablábamos con la concejala de cultura hemos tenido aquí una conversación siempre se nos queda cosas por preguntarle pero el tiempo es oro queden con Dios no 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 Gracias.